Hola amigos, Henry Aldana otra vez, como les prometí, hoy voy a estar hablando acerca de cómo preparar un impuesto de una sociedad anónima. Una sociedad anónima es otra estructura legal y es muy importante que entendamos de que para taxar o para poder preparar un impuesto de una sociedad, como dice la palabra, por lo menos dos personas, requieren dos personas para poder ser taxado como una sociedad. Muy importante esto, porque hay muchas personas que dicen tengo una sociedad, pero solo soy una persona. Entonces lo que ocurre es que la IRS te rechaza tu impuesto y al final terminas haciendo doble trabajo. Así que es muy importante. Ahora, ¿qué significa una sociedad? Una sociedad significa que por lo menos dos personas decidieron comenzar un negocio y ser taxados como una sociedad. Ahora, ¿cómo es taxada una sociedad o cómo es el proceso tributario de una sociedad? Para comenzar, la sociedad anónima como tal no paga impuestos. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando estuve hablando acerca de las corporaciones S. Es similar, inclusive casi lo mismo. Lo mismo ocurre. La sociedad anónima o el partnership tiene que declarar un impuesto que lo tiene que declarar lo que se llama en el formulario la 1065. La 1065 fue un formulario similar a la corporación S. Y lo que ocurre es que reporta sus ingresos, sus egresos, sus gastos y por supuesto también activos, pasivos y patrimonio. Y es un formulario que va dentro de la 1065, que es de nuevo el formulario que se usa para la declaración de una sociedad. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora, un ejemplo. Si una persona es dueño de esta entidad y opera su negocio, esta persona, en esta entidad, esta persona no puede pagarse como nómina. No puede pagarse como un empleado. Es la única entidad que está organizada que no se puede pagar como empleado. ¿Por qué? Porque las deducciones de payroll o de los impuestos de nómina que se pagan en una sociedad anónima no son deducibles para la entidad. Entonces, por ende, lo que ocurre es algo específico para especialmente para los dueños, para los socios de esta entidad. Los socios tienen que recibir un pago que se llama un pago garantizado. Y este pago garantizado va en la línea número 1 de la K1. Y cuando habla de la K1, es el formulario que la ganancia o la pérdida que pasa después de hacer los impuestos de la sociedad, los dueños pagan los impuestos. No sé si se acuerdan, lo mismo, similar. Pasa directamente a los dueños. Ganancias o pérdidas de la sociedad no son taxadas a la compañía, sino la compañía como tal es la que reporta, pero no paga impuestos. El que paga impuestos es el dueño directamente. Y como toda entidad, es muy importante porque, un ejemplo, pueda que en esta entidad es muy flexible porque pueda que vengan dos o tres o cuatro o cinco socios. Uno o dos socios pongan todo el dinero. Otros socios pongan el talento. Otros socios pongan los contactos y crean esta sociedad. Y lo bueno de esto es que un ejemplo en esta sociedad es la única entidad que permite hacer esto. Y le voy a decir un ejemplo. Supongamos que yo soy una persona que tiene muchas ganancias en otras entidades, que tengo otras compañías y en realidad no quiero recibir ganancias. Perdón, sí voy a recibir ganancias, pero no van a ser reportadas con mis ganancias. Y en adelantado se hace un contrato, un acuerdo que digamos de los cinco socios yo solo voy a recibir las pérdidas. La K1, en mi K1 solo voy a aparecer pérdidas, no voy a tener ganancias. Entonces esto es poderosísimo y es inclusive algo que no lo voy a explicar aquí mucho, pero quiero que entiendas esto. Y supongamos que alguien que dice, bueno, yo solo voy a tener las pérdidas o yo solo voy a tener las ganancias o yo voy a nomás simplemente tener el patrimonio. Es algo que no quiero entrar en detalles porque puede ser confuso, pero esta es la entidad que lo puedes hacer. Definitivamente es un buen vehículo cuando especialmente hay personas que no son ciudadanos o no son residentes de este país. La sociedad anónima puede ser un buen vehículo para poder manejar tu negocio independientemente de tu estatus legal y a la misma vez pagar los impuestos que tienes que pagar. Pero a la misma vez tienes una estructura legal que te va a permitir hacer negocio en este país. Yo definitivamente la recomiendo. Y hay otra estructura que en el próximo video voy a hablar que son acerca de los límites de la Advertising Company. Esta me encanta porque todo el mundo está confundido. Yo creo que hablé un poquito de esto. Que cómo se, cómo hace impuestos una límite de la Advertising Company. Y voy a hablar de esto en el próximo video. Amigos, abrigo la esperanza de que si tú tienes una pregunta, me encantaría. O sea, llámame aquí abajo, inclusive, si depende, a veces lo pongo aquí arriba y a veces aquí abajo el link donde tú puedes hacer una cita. Haces clic y tú puedes hacer una cita directamente. Va directo a mi calendario o puedes llamar al 301-770-4901 y poder hacer una cita conmigo para explicarte esto. Si eres un empresario y necesitas ayuda, me encantaría asesorarte, me encantaría ser tu contador o mi equipo. En realidad no solo soy yo, somos un equipo de clase mundial de contadores públicos que te asesoramos y te ayudamos. Amigos, es un gusto. De nuevo, me encantaría ser tu contador. Aquí tienes cómo contactarte, tienes mi email directo, tienes mi teléfono aquí abajo. Y también puedes hacer un clic donde tú puedes directamente ir a mi agenda y hacer una cita directamente conmigo. En realidad, amigos, los espero muy pronto. Chao, hasta luego. Chao.